Mi nombre es Sergio Luis Valoyer Romero, soy carrillero, orgullosamente carrillero, nacido y criado en Carrillo. Carrillo es un corregimiento de San Pelayo, también soy orgullosamente sinuano. Soy seis veces campeón nacional de lucha de brazos, cuatro veces campeón internacional de lucha de brazos. Soy campeón en la categoría más 100, es la categoría más pesada de lucha de brazos. Bueno, mi fuerza y mi resistencia no viene de gimnasio, no. Mi fuerza y mi resistencia viene del río Sinú, porque soy orgullosamente arenero. No lo he olvidado y aunque a veces no lo hago constantemente, nunca me olvido de eso. Y de vez en cuando siempre voy y retomo mi costumbre en lo que soy. La gente me pregunta en el deporte que si la alimentación es fundamental. Yo le digo que yo particularmente, la alimentación mía es una alimentación sabanera. De comer de yuca, plátano con mantequilla, que el queso, que el pescado, que el chicharrón. Todo lo que es comida sabanera es de lo que yo me alimento. Y se puede decir que me ha ayudado también a fortalecerme como sabanero. En cuanto a mi preparación, pues aquí tengo este pequeño juguete de armatoste. Yo le digo la demoledora. Ya que en cada entreno siempre salgo con los brazos destruidos. Y es mi compañera de entreno. ¿Qué pasa? En esta posición, en esta posición estoy fortaleciendo mi muñeca. Estoy fortaleciendo mi antebrazo y fortalezco mi bloque, los tendones. Este armatoste, se puede decir, que me ha ayudado en muchos triunfos. Y le agradezco fuertemente a esta máquina. Bueno, pues, mi trayectoria en el deporte ya viene hace siete años. Creo que me ha ido excelente, gracias a Dios. Pues aquí tengo pequeñas muestras de lo que he logrado en diferentes ciudades. Ahora mismo estamos apuntando a una meta grande. Que es ser campeón suramericano en Perú de este año. Esperemos que las cosas sí se logren. Confío en mi trabajo, en lo que estoy haciendo, en mi preparación. Y vamos por ese torneo. Primero tenemos una prueba en Cúcuta, que es el American Fest. Afortunadamente ya fuimos al primer American Fest. Quedamos de campeón en mi brazo izquierdo. Esta vez vamos de nuevo a conservar ese título y adquirirlo en el brazo derecho. Creo que sí puedo lograrlo esta vez. Mi invitación a la juventud es que vean otras alternativas de deporte. No solamente el fútbol, ni el béisbol, ni el bolseo. Pues, la lucha de brazos es un deporte nuevo. Los invito a que por lo menos le abran las puertas a deportes nuevos como este. Afortunadamente, vean. Yo soy luchador de brazos y gracias a eso he podido viajar a otras ciudades. Me ha abierto muchas puertas. Amistades nuevas. Me ha abierto muchas cosas. Y entonces yo los invito a que exploten su potencial. No solamente en el fútbol, ni en el béisbol. Busquen otras alternativas de deporte que son bonitos, hermosos. Y ese es mi mensaje para ustedes, jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!